El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Con María tus hermanos entendieron qué pasó, como el viento fue la vida, el Espíritu sopló, y aquella fe incierta de firmeza se cantó. Porque el Señor es tu esperanza, y con María se hace vida su palabra. Y el Señor, porque eres ileso, guardó la fe sencilla y grande con amor. Pues sus ojos se abrieron, y también su corazón, la tristeza fue alegría, fue su gozo, el dolor. Esperando con María, se ha llenado el Señor, porque Dios está presente, y está limpio el corazón. Gloria al Señor, sé tu esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, por todo el silencio, guardó las fe sencilla y grande con amor. Nuestro tiempo es tiempo nuevo, cada vez que sale el sol, escuramos su palabra, fuerza viva de su amor. Gloria al Señor, que disipa la sincilla y aleja del temor. Se hacen fuerte nuestras manos, con la madre del Señor. Gloria al Señor, en nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, por todo el silencio, guardó la fe sencilla y grande con amor. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, por todo el silencio, guardó las fe sencilla y grande con amor.